Hola, hola a todos y a todas. Gracias por acompañarme el día de hoy. Hoy les tengo un video como un tipo unboxing. Voy a estar abriendo esta cajita que me llegó y es de Fuff Fit Fun. Para las que no saben, es una suscripción y estas se manejan por temporadas. Así que estarías recibiendo cuatro cajitas al año. Estarías recibiendo una cajita por cada estación del año. Ya les mostré la de otoño la ocasión pasada. En la descripción les dejaré el enlace a ese video. Y en esta ocasión les tengo de invierno. Así que vienen muchas cositas. Este video es patrocinado por Fuff Fit Fun. Así que estoy muy contenta de poder traerles este video a ustedes. Y mostrarles todas las cositas buenas que vienen aquí. Vienen más de 200 dólares de producto en esta caja. Tan solo por $49.99 al mes. Y el envío es totalmente gratis. Y tengo un código de descuento que se los dejaré aquí en pantalla. Así como también en la descripción por si se lo pierden. Para que pasen y den clic a ese enlace. Y también en la descripción les dejaré el enlace que tenemos. Por lo normal, cada temporada te llegarán de 8 a 10 productos de tamaño normal. Full size. Así que no miniaturitas ni nada. Tamaños completo que será más de 200 dólares. Vienen cosas relacionadas a la temporada. En esta ocasión vienen de invierno. A lo mejor a muchos de ustedes les gusta ahorrarse un poquito. Y les cuento que, miren. Si van por temporada serían $49.99 al mes. Pero si te suscribes anualmente sería, en lugar de ser casi $200 dólares, por todo el año serían $179. Te estás ahorrando como $20 dólares. Si decides hacerlo al año. Y aparte, de todos modos, si vas a estar comprando cada temporada, pues mejor hacerlo, pagarlo todo el año para que te salga más barato. Nada más quería contarles rapidito que les acabo de grabar el video donde decoramos esta preciosidad aquí atrás de mí. Nuestro arbolito navideño 2018. Así que les dejaré el enlace por si no han pasado a verlo para que pasen y vean el proceso y cómo quedó terminado nuestro arbolito. Y ahora sí, vamos a continuar. Para comenzar, me encanta cómo decoran ellos las cajas. Como ven aquí dice esta pita. Me encantan los colores. De hecho, estas cajas yo las guardo y luego vuelvo a enviar cosas en ellas. O si quieres tenerlas ahí de decoración. O sea, están bonitas. Vamos a verlas. Yo ya las abrí, claro. No me pude aguantar. Soy mexichita, entonces. Para que te sientas calientita. Vienen aquí unos folletos y descuentos. Esto es para 10 dólares de descuento. Y creo que ese también es nuestro descuento. 10 dólares en tu primera caja. Aquí les dejo el código. 10 dólares de descuento en tu primera caja. Y vienen folletos, más descuentos de HelloFresh. Y la revista donde viene todo, todo, todo los precios. Así que vamos a verla. Más o menos ya estoy familiarizada con esto. Así que voy a estarles compartiendo los precios de cada cosita. Para comenzar, lo que me sale aquí es un collar. Es un collar de círculo. Y este tiene un precio de 49 dólares. Y es hermoso. Es de plata. Este sí ya lo había visto y se me hizo bien, bien bonito. Es un collarcito. Me lo quisiera poner. ¡Oh, oh! Siguiente cosita. Es esta. Una crema para el cuerpo. Me encanta el color y es de coco. Viene cerrada. Así que yo la voy a abrir para contarles a qué huele. Esta tiene un precio de 24 dólares. ¡Oh, cielos! ¡Oh, huele tan rico! Va a ser de mis cremas favoritas. Esta definitivamente va a ir a mi bolsa. Huele a coco con azúcar. Huele bien rico. Y ya saben, para esta temporada a mí se me resecan las manos horribles. Así que tengo que tener y tengo que estarme aplicando crema a cada momento. Siguiente cosita. No sé ni qué mostrarles, muchachas. Les vienen muchas cosas. Esto es una crema hidratante. ¡Oh! ¡33 dólares! Me encanta, me encanta. Dice que esta te va a ayudar a hidratar y suavizar tu rostro. Esta tengo que utilizarla. Y si me siguen en el canal de vlogs, van a ver que yo mínimo cada cuatro días, cada semana, estoy aplicándome una mascarilla en mi piel para tener que cuidar nuestro rostro. Así que esto me va a servir de mucho. Voy a estar aplicándome y les diré qué tal me sirve. ¡Uh! Siguiente cosita es un iluminador de la marca Stella. Y tiene un precio de $24 dólares. Es un iluminador en barra. Este... No lo había visto. Sí se ve, sí se ve. Igual les voy a hacer tomas de todo para que puedan ver con más claridad. Pero sí me gusta. Huele riquísimo a la crema. $24 dólares. Vienen unas cosas bien padres que estoy dejando para el último, ¿ok? Enseguida... Es una mascarilla. ¿Otra mascarilla? Esto es para desintoxicar la parte de abajo de la cara, los ojos. Viene una. ¡Wow! Viene dos, tres, cuatro o cinco. No lo puedo creer. Cinco mascarillas para la parte de aquí de los ojos. Esto tiene un precio de $29 dólares, muchachos. Me encantan estas. Es para deshinchar esta área y aparte te ayuda a desintoxicar a lo que estoy leyendo. Nada más lo dejas de 10 a 15 minutos y... ¡Wow! ¡29 dólares! No lo puedo creer. Siguiente cosita es este labial. Ya lo dije, me va a encantar. $26 dólares. Y vamos a ver qué tono me tocó a mí. ¡No! Mis colores favoritos, de verdad. Es como un... Color nude, pero... Mobbing. Un poquito de color que tiene. Me imaginé que iba a ser rojo y dije, no, ya tengo bastantes rojos. Quiero utilizar más de estos. Y aparte el empaque, miren, está muy padre. Es mate. Y ya luego les digo qué tal funciona. Les voy a hacer un swatch. Vamos a estar queriendo. Un color natural. Listo. Este... Es como mate. Pero bien, bien pigmentado. Me gustó. Me lo van a estar viendo seguido. Ok. Siguiente cosita. Es esto que tiene un precio de $45 dólares. Que ya lo había visto y estaba emocionada. Pero miren, es una bandita para la cabeza. Que me va perfecto con este peinante. Y unos guantes. Que aquí donde yo vivo está súper frío. Y viene el set por $45 dólares. La verdad se siente de muy buena calidad. Este... Los guantecitos. Se ven bonitos. Para que te cubran del frío. Nunca había visto que tuvieran este dedo cerrado. Ahora sí voy a tener manos calentitas. $45 dólares esto. Igual si quieres taparte tus manos, puedes. Miren. Tienen como una bolsita. Y ahí metes tus dedos dulce. ¿Ven? Por si quieres taparte los dedos dulce. ¿Sí sirve eso? Sí sirve. Me gustó. Igual el diseño se ve bonito o así. También. Para mantenernos calientitas en esta temporada. Siguiente cosita. También que me encantó. Son unos calcetines. A la rodilla. Y saben. Estos se ven bonitos con unas botas. ¡Uh! Con botas. Y tienen un precio de $24 dólares. Y estas de verdad que me las van a estar viendo día y noche. Porque se ven bonitos. Y aparte calientan. Se ven súper padres. Que se ve así arriba de la bota. De tu bota. El calcetín así como fashion. Siguiente. Y última cosita. Es esta cobijita para mantenerte calientita. Pero también es. Puedes utilizarla como una bufanda. Se me ocurre. Nada. Hasta de chalequito. Puedes hacerte un chalequito. Pero es como una cobijita para mantenerte calientita. O de decoración. No sé. Muchísimas ideas. Que pueden aplicar. Es más. Como yo que tengo mi niño. Hasta se me antoja como. Cuando salgo o así. Este. También utilizarla como para él. Porque está bastante grande. Está bien, bien, bien grande. Perfecto. Me gustó mucho. Esta se siente súper suavecita. Y. Tiene un precio de $49. Bueno muchachas. Eso ha sido todo lo que me llegó en esta ocasión. Me encantó todo. Me encantó. Me encantó. Ojalá. Y ustedes también se suscriban. Por $49. Todo lo que puedan obtener. En ocasiones te vienen. Bueno. Yo creo que casi siempre te vienen. Cosas súper padres. De tamaño completo. Como esto. Esto. Y aparte puedes experimentar. Con marcas distintas. Experimentar con productos diferentes. Esto puede ser un buen regalo. A la que se acerca. La temporada de navidad. Hacerle. Una suscripción a tu hermana. Tu prima. Tu hermana. Otra es tu hermana. Tu cuñada. Tu vecina. Hacerle un pequeño obsequio. Una cajita de estas. Yo creo que está perfecta. Ya que. Pueden ellas experimentar cosas diferentes. Cosas padres. La verdad. Me encantaría recibir una de estas como regalo. ¿Saben? Como bien. Hay muchas cosas que te van a gustar. Y. Estoy segura que le va a gustar a la persona. Que se lo vas a obsequiar. Así que. Ya saben. Una buena idea. Si quieren. Regalar algo esta navidad. Puedes hacerle una suscripción. A tu. Persona querida. Pues nada muchachos. Me despido. En la descripción. Estarán todos los enlaces. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Y si Dios quiere. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau.